Y que onda amigos del Togemon, pues aquí estamos ya en IOMC TP, pues con toda la banda contorreando Y hoy les traigo una pregunta bien chingona, si tu fueras hombre, que parte de tu cuerpo te tocaría Y si tu fueras mujer, que parte de tu cuerpo te tocaría Esta es otra sección del Togemon y aquí seguimos Venimos el gordo, que pedo gordo, como te la estaba pasando El comal le dijo a la olla Que pedo gordo, a huevo, oye wey yo te tengo una pregunta Si tu fueras mujer, que parte de tu cuerpo te tocarías La C ve, esta Chupa Como todo Loto Atasco Me cagaba Me la saco en la madrugada La leche Ponte pa' que teche La calabaza Saco atrás de tu cara La mierda Me la saco con la pata izquierda El chorizo Chupa así de un hijo La longaniza Me la chupa así de ñaliza En la muca Una verga con peluca Las cornetas Pelas con tujeta Y te saco la cajeta Oye Oye, pero dime, si tu fueras mujer, que parte de tu cuerpo te cuidarías Pa' la madre, por la fecha panocha ese A huevo, el se cuidaría la panocha, pues vamos a seguirle Amiga, ¿cómo te llamas? Marisol 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 Oye Marisol, yo te tengo una pregunta Si tu fueras hombre, que parte de tu cuerpo te cuidarías ¿Qué parte de qué? De tu cuerpo te tocarías Los pechos Eres macho calado Si tu fueras hombre, te tocarías los pechos ¿Por qué? Porque tendrán más abdominales Ay, ay, no mames O sea que ibas a hacer ejercicio Claro, obvio ¿No ibas a hacer un hombre gordo como yo? No Ay, pinche, pinche racista, no mames Oye carnal, yo te tengo una pregunta Si tu fueras mujer, que parte de tu cuerpo te tocarías Ah, las luces Ay, no mames, pinche enfermo, güey A huevo Oye, y que parte de tu cuerpo cuidarías Ah, la vagina ¿Qué onda amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? De aquí, Dicentepec Ah, huevo, chingada madre, güey Oye, y yo te tengo una pinche pregunta, güey Si tu fueras mujer, que parte de tu cuerpo te tocarías La verga No, mames La verga me vale verga, perro Y cada tengo a tu puta verga, me vale verga ¿Cómo? Güey, que pinche enfermo, güey, ¿cómo que así? Hijo de su puta madre No, neta, güey Aparte de la verga Si tu fueras mujer, que parte de tu cuerpo te tocarías La vagina, la verga La verga, la verga Ay, hijo de su puta madre Usted se ve que es un pinche de esos macho alfa chingones ¿De qué se trata? Yo en la canal, ¿de dónde es usted? De aquí, mero, chingada madre Si usted fuera mujer, ¿qué parte de su cuerpo se tocaría? ¿Qué parte? Si, ¿qué parte de tu cuerpo te tocaría? ¿Qué parte de tu cuerpo te tocarías? si yo fuera mujer si tu fueras mujer que parte de tu cuerpo te tocarías la vagina osea en mi adn ya venia que yo era mujer a huevo chingada madre ahora una pregunta para ustedes carnal si tu fueras mujer que parte de tu cuerpo te tocarías la cabeza no la cabeza por que sensual por el cabello ay pinche sensual hijo de puta fueras una piruja esta fue otra seccion del tokemon y ahi nos vemos chillas abrazo